¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué linda. Felicidades, amiga inversionista. Ah, la letra, de favor. Gracias. Ahora sí. Gracias, Chilita. Así está bien. De nada, señorita. Mami, ¿de qué seguro es seguro? Yo conozco a Tita hace muchísimos años. Sí, mamá, pero nadie hace tanto dinero de la noche a la mañana. Además, esos movimientos son muy extraños. Perdóname. A la chata y a la nena les duplico la inversión. De veras, me dejé preocuparse, mija. Bueno, ¿y te dio alguna garantía o le diste dinero así nada más? ¿Cómo crees? Por supuesto que me firmó un pagaré. De veras, todo está bien. ¿Y cuánto invertiste? ¿Eh? ¿Qué cuánto invertiste, mamita? 60 mil. Dólares, hija. ¿No mueves todo tu capital? La semana que entra me va a devolver el capital con todo y intereses. Ya, por favor, pásame el azúcar, hija. Y las tres le dieron dinero. No puede ser una casualidad. ¿Y ustedes por qué piensan que hubo fraude? ¿Tienen proveedores? No. Pero no hay rastro del dinero. Además, si ella se lo hubiera entregado, yo lo sabría. Y con sus amigas pasó exactamente lo mismo. Sí, hablamos con los familiares de las otras dos señoras. Nadie sabe el depósito, nadie sabe los pagarés. ¿Y usted cree que su madre fue asesinada?